Buenos días familia, alguien se ha bajado de la cama, Nora, buenos días, hola, oye, buenos días qué hola, buen día así como dedica a la chapa de caca hija qué haces vamos a ver que estoy grabando muy buenos días familia como estáis espero que estéis bien nosotros estamos muy bien que estáis bien a ver que me ha dicho una seguidora que la acabo de leer ahora mismito que enfocar a la lámpara que tengo en la mesita mira todo lo coge todo lo coge a ver uh qué haces a ver hola esta es la lámpara que me ha dicho que le gusta me la regaló mi madre es una lámpara de sal es preciosa de la verdad siempre he querido tener una mirar aquí como que parece calumbre más pues eso para ti me has dicho que que la enfoque más de cerca es una lámpara de sal eh la venden en cualquier sitio en los bazares eh mi madre creo que la copillo de ahí de los bazares chinos y hay de todos los tamaños eh voy a ver a Nora que no me fío ni un pelo de ella no le toques eso al papa vamos a cambiarte el pañal eh jándula jándula familia nosotros comenzamos nuestro día con esta preciosidad que no para no para aprendido a andar o sea ya anda perfectamente y ya no para ya no era para nadie como te vea el papa tocándole eso coge los calcetines Nora escucha a la mamá Nora coge eso coge eso tú rompeselo al papa los calcetines coge eso has tirado tú eso daselo a la mamá cógelo cógelo dámelo ven dáselo a mamá dame dáselo a mamá gracias gracias es que hace contra luz familia por eso se ve oscuro no 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 esto es el despacho de tu padre déjalo pues nada familia como lo digo comenzamos nuestro día ahora la veis mejor dame gracias están limpios no penséis que están por aquí rodando los calcetines sucios y si fuera pues no pasa nada pero que no es el caso deja el calcetit venga di bon día comenzamos nuestro día buenos días ya estamos en la cocina Ismael ha hecho cafelito es que yo he subido rápido porque ayer puse una lavadora y se me olvidó tenderla la puse a las 8 o a las 9 y se me olvidó y digo ya verás ahora la olor a humedad que va que va huele divina de la muerte y que detergente es el del Lidl familia el detergente del Lidl el líquido y el suavizante también es el azul del Lidl huele muy bien la ropa ¿os acordáis que compré ese? Cari me has puesto tanta leche y cara mira no me cabe café a ver que no se me caiga pues nada vamos a comer un poquito de tostadas aquí con crema de cacahuete mermelada yo queso pavo ahora veré y poco más el desayuno pues cada día lo mismo y tenemos que ir rapidito porque que nos toca hacer la compra nos toca ir a comprar quería ir Lidl Mercadona pero parece que va a ser solo Mercadona y vamos a ir a Corracuita o sea las cuatro cosas que necesitemos y ya está vamos a desayunar no sé si dale a desayunar porque luego no come ella como yo toda la mañana engancha la tetita nada pues buen provecho bueno familia ya estamos de camino al Mercadona nos vamos a hacer una pequeña compra voy a comprar cuatro cositas no la verdad que la última compra que hicimos Inmael fue en el Lidl ¿no? sí al campo y en Lidl pero ¿cuánto hace? hace 15 días o más la verdad que nos está aguantando bastante todo lo que bueno sí que es verdad que la primera vez que fui al Lidl os acordáis cargué bastante y de hecho alguna cosilla queda así que por eso te digo que que todavía si me faltan cositas así pero lo justito prefiero ir hoy o sea ahora por la mañana porque por la tarde como es Semana Santa pues por la tarde estará petado seguro porque se avecinan días de fiesta mañana festivo no sé qué día más porque yo parece que no yo parece que no vivo en este mundo porque no sabía ni cuándo era Semana Santa familia pero bueno pues eso que prefiero ir ahora a comprar porque si segurísimo que a la tarde estará petado de petado de gente y muchos productos a lo mejor están agotados entonces vamos ahora lo descarto cojo las cuatro cosas de limpieza que me gustan exclusivamente del Mercadona y poco más familia si puedo pues os iré mostrando y si no nos vemos a la vuelta que lo dudo porque a donde voy yo o venís vosotros Mercadona Mercadona ya estamos aquí no cogí ni el abrigo Panora la verdad porque hace una temperatura yo y la temperatura vamos a limpiar un poco el carro porque me diceis mal que está súper sucio espereis maer chiqui no era vamos a mirarlo mira todo a limpiarlo para que mi niña se siente pero hay que vigilarla porque si no pondrá la boca ya está uy pero lo dejo muy moja venga le voy a sacar aquí la mugre de todo el mes que está mojado o sego más no no pues nada no nos hemos traído ni carro verdad papi porque no hace falta porque va a ir aquí y vamos a cargar así que no hace falta bueno pues nada bienvenidos al Mercadona miren que cosa más bonita aquí no tienes el cordón para poner el euro para meter todo en la boca pues nada mira lo que llamo de momento cebolla pimiento el queso este viejo que es mi preferido ya lo sabéis el edam la tortilla esta de patata con cebolla caldo para paella la masa de pizza está fresca bastante de queso huevos Ismael ha ido por pipas crema de cacahuete y seguimos tengo una lista ya apuntada de todos modos pero bueno vamos a seguir bueno familia ya estamos en la cola así es como va el carrico ya estamos aquí ya vamos a pagar no sé si hacer vídeo aparte porque es que no creo que me dé tiempo mal ¿verdad? sabéis que siempre no tampoco no hay mucho en verdad pero ya habrá 100 euros como mínimo ¿qué pensáis? vamos a hacer apuestas así que ya estamos en la cola para pagar he cogido estos gusanitos panora para esporádicamente y poco más mira mira con su papel aquí en el Mercado ¿no? hay que no para el bicho Nora no quiere que la fresca cuidado no quiere que la fresca ay ya se ha caído el suelo y mal bueno pues nada la verdad que muchísima muchísima gente mira que ha cogido estos brotes tiernos gambitas porque vamos a hacer una paellita ahora coca cola bueno el bizcochito rico a ver si me da tiempo yo lo enseño así rápido en casa ¿vale? vámonos bueno bueno ya hemos salido que no ve el peligro ven vamos a guardar la compra familia ¿cuánto decís que me he gastado? ¿cuánto nos hemos gastado? ¿eso qué es? 100 100 pavos no llega 100 mentira 100 pavos y aquí no tenemos la comida señores que no llega a 100 euros 80 y algo ay levanta Nora levanta a ver así como te ayudo yo papi espera que te tengo que ayudar vamos a poner a Nora espera aguanta la Nora que para el móvil Ismael 86 no cógela tiene mucho peligro espera lo digo con exactitud 86 con 79 y aquí podéis visualizar lo que tenemos es que hoy tengo visita entonces hay merienda mira que compré harina avena para hacerla yo estos cereales familia están súper ricos para añadirlos al yogur esto no señores empezamos vamos a guardar la compra bueno familia ya estamos aquí liadas he guardado la compra y os he hecho un vídeo de la compra del Mercadona vamos a empezar con el sofrito de la paellita aquí tengo sepia y cigalas y aquí están los gamones que le voy a dar vuelta y vuelta tenemos visita hoy a ver a ver a ver a quién tenemos de visita vamos a empezar por aquí por este lado está Elenia hola Elenia que es mi nuera es la novia de mi hijo el Adrián que está aquí aunque se tiene que trabajar dentro de un par de horas y aquí está la Vanessa mi cuñada mi cuñada que ya ha salido varias veces en mi canal y le está dando de comer a Nora Nora no va a comer paellita va a comer lentejitas que yo he comido muy poco así que nada mientras ella le da de comer pues nada yo voy a liarme con el sofrito bueno aquí vamos con el sofrito ya ha puesto la sepia cebolla y pimientico rojo aquí le echo vuelta y vuelta los gambones y las cigalicas aquí está mi cuñadita manos a la obra Nora con Elenia y la cuñadita le da vergüenza la cuñadita está mi cuñadita la Vanessa la pequeña de la familia la tía de mis hijos no es hermana de Ismael no claro pero ha pasado a ser mi cuñado es su cuñado claro porque es como si yo fuera tu hermana ¿no? exactamente exactamente pues nada ella me está aquí ayudando voy a sacar eso Adrián está ahí con las fotos mirar tiene fotos aquí ¿de dónde las ha sacado? mira el Adrián de pequeño que moreno eh Ignacio súper delgado tío el Adrián 2 kilos 2 kilos 800 2 kilos 800 pesos y súper largo mirar mi casa mira cuántos años llevo yo aquí viviendo mira mi lavavajilla el de antes ay que tiempos ¿y qué más por aquí? ¿y aquí dónde estás tú? ah míralo aquí aquí y míralo aquí mi flaco aquí con nuestra terracica y míralo aquí pues si lleváis años ¿no? aquí claro aquí me vine yo embarazada del Adam el Adam tiene 17 años llevamos aquí mira aquí el Adrián y el Adam mira familia mira los tetes ¿y qué más? que está cortando fotos ¿qué estás haciendo hijo? ah porque le va a poner un marco ¿qué Nora? ¿de dónde va? ah que está viendo la fotito bueno ¿qué? ¿esto va aquí? no eso va ahí al rincón pero está un poco como desordenado es un poco por normal sí por donde quepa vamos a seguir aquí con la paella si no no comemos hoy bueno familia aquí está la paellita ya preparada vamos a emplatarla mirad qué rico he puesto la cigalita y los gambones y rico rico a ver cómo me ha salido porque como he hecho tanta cantidad no sé sabéis que cuanto menos cantidad pues más rico todo ¿no? pero bueno yo creo que estará bueno huele bien y tiene buena pinta así que nada vamos a emplatar ya familia bueno pues ya hemos tenido que abrir la mesa porque si no vamos a estar ahí todos súper pegaicos vamos a disponer al manjar Vanessa tú ya la has probado ¿no? ¿qué tal? está muy bueno sí no sé es que yo tanta cantidad de arroz pero bueno al final mirad he echado mucho arroz y ha quedado no ha quedado justo ha quedado bien así que nada nosotros vamos a comer y muy buen provecho si estáis comiendo o cenando o desayunando ¿eh? ¿qué bajito no? ya porque nos faltan sillas así que buen provecho adiós adiós estamos esperando a mi hermana que está viniendo de camino viene a la café y nosotros pues mirad ahora se acaba de despertar de su siesta y aquí estamos pues Silenia yo mismamente me he puesto la bata que tenía frío y Ismael que se acaba de subir ahora mismo pero estábamos aquí todos de tertulia ¿verdad cuñadita? sí estábamos aquí arreglando el mundo ¿a que sí? arreglando el mundo todo aquí ya lo hemos arreglado el techo las luces sí no el mundo nena no la casa el mundo claro pero hablamos del mundo eso es para ti ¿no? no esto es para mi canal mi arma ¿qué dices loca? haz el minguito no 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 familia vosotras sabéis no apreta me está apretando me está diciendo cállate cabrona está apretando me va a romper el dedo ahora ya está si lo sé te digo que es para nosotras y actúan normal normal claro pues esperas vosotras esperas vosotras conocéis a coño la cosa la que se avecina hay que te ríes la que se avecina el minguito pues lo imita a ella igual igual es que sí venga hazlo te desafío no miro sale ¿cómo lo haces? ¿a qué lo hace bien elenia? venga sin enfocarte hazlo no 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 uy no 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 me da vergüenza pues no quiere pues nada me voy a levantar el culo de aquí y vamos a voy a preparar una cafetera que mi hermana está a punto de llegar y vamos a hacer la merienda y no sé si luego vamos a dar un paseíto ¿no? se está estropeando el tiempo hasta las ocho hasta las ocho la noche ya pero es que mi hermana es ni sola aquí en mi casa yo estoy en la de frío familia no sé vosotros ¿tú tienes frío? no pues yo estoy pera yo estoy pera de frío hay que le dar la H que la grabe bueno pues nada familia cuando no me doy cuenta se queda cortada si la grabo y sabe que es para mi canal le da vergüenza es lo que hay y mira que ella no tiene vergüenza no come ni almuerza ni come ni almuerza eso pues nada me voy a la cocina vamos a hacer una cafetera ¿qué? ¿la casa de César la compraste? no hola te he pasado ahora pero digo hostia si luego me han dado ¿lo has dicho en el grupo? hostia no me acuerdo si a ti en el grupo si es en el grupo no espérame aquí no mira ha venido mi hermana familia nena todo el mundo me dijo que qué color era el del mercadona que te habías puesto que le habías gustado mucho me lo dijeron bueno todo el mundo dos o tres chicas creo que el 744 pero es el más rojo que se ve es el más anaranjado sí el más anaranjado es el más pelirrojo el único que hay que es el más pelirrojo es sin amoníaco sin amoníaco y es de la marca de mercadona ¿no? sí pues bueno pues ese se lleva el tinte de la marca de mercadona me ha gustado más que el que le compro de pelucaría ya te lo dije yo mira a mi hija como le coge el caje para escuchar música pues están preparando cafelito aquí Adrián ya se fue a trabajar escucha Pili un saludo a Pili ya me voy a montar el canal ya ah una Pili que te dijo que hiciera un canal pues un saludito Pili ya haré un canal ya con las recetas y el feed y todo ya cuando tenga tiempo bueno vamos nosotros te he hecho un bizcocho o feed yo te he hecho un trozo tú vaya hombre yo que llevo toda la mañana en la cocina haciendo bizcocho se ha comprado la máquina de plástico hombre lo he envasado lo he envasado si muy bueno venga vamos a comer con la leche de feed de la tinta nena la tinta que está aquí flower power y mira que yo tengo harinas de avena para hacer bizcocho con la de harina que tiene y compro y me compra una de mercadoras sabiendo que vengo yo es que tiene delito tiene delito es que se me ha juntado se me ha juntado la faena hoy he hecho una paella que me la has pedido hoy te he hecho una paella me la has pedido tú que buena ah es verdad no lo hemos dicho estaba muy buena verdad verdad yo es que no salgo porque estoy aquí ya sin pañuelico luego ya me asomaré si eso pero que estaba la paella buenísima yo estaba sufriendo que había salido que no había salido buena por tanta cantidad ella la vanesa con el cartón en la mano haciendo publicidad esto pues eso leche sana bueno pues nada vamos a hacer café rico los tapes el hada dice que se va a hacer tortita que tape pa que eh pa ahí a ver y el café super líquido y no va a subir ah el café ya está saliendo cuántas rodajas hay pongo aquí pongo ahí está la Nora con un trocito de bizcocho que en cuanto he sacado el plástico bueno mi hermana se ha traído un trocito de su bizcocho con tres fresas que me ha picplado y nosotras pues le meteremos mano de mercadona y Lenia y Lenia tú no vas a comer el bizcocho en el mercadona no es que ya cuando comí en casa tu madre es que era demasiado el café el cacao es que me metí el bizcocho está bueno el problema es que no te puedes comer un trocito es que no es eso es adictivo imagínate lo que le meterá bueno estamos aquí casi tomando el cafelico casi acabando y el Adam todavía está ahí liado con las tortitas ¿cómo van las tortas? el Isma seguro que querrá una o dos dile al Isma que vas a tomar el café ¿te has puesto el café y Lenia? ahí la cafetera te he dejado ¿pero para ti había? pues ya está ah el Isma él bueno él no es de café pero si no le hago le hago una de cápsula o no sé o le hago un descafeína bueno pues no si me están dando un sueño hola diga pues nada aquí estamos arreglando el mundo y arreglando la vida hola tres platos de tortitas que ha hecho olaba madre mía que tortitas más ricas esto sí que es saludable y no esto muy bien master chef pero las podías haber hecho antes hijo así no como yo bizcocho a ver ¿estás haciendo más? sí para mí porque es que el mía no le da y el bote y está mira qué lástima se pone a hacer mi hijo tortita y todo el mundo comiendo menos él tómele ahora te ha quitado una mi hermana hostia ¿era tuya? sí igual tienes dos más que coño ahí hay un culo tienes dos más que siga haciendo bueno esto va a seguir vosotros yo no como nada yo no me tengo va a estar toda la tarde haciendo tortitas y todo aquí ya tomando café aquí de tertulia la Nora está merendando bueno le he dado bizcochito y ahora le estoy dando fresitas y aquí estamos pipeando ¿verdad? sí nunca mejor dicho pipeando y arreglando el mundo exacto poniendo cada cosa en su lugar ¿verdad que sí, Lenio? pues eso nos hemos quedado cinco mujeres al peligro es verdad somos cinco mujeres hostia me he clavado una cáscara de pipa y me duele la hoja mira, mira te la cojo y te lo he dado pues nada aquí seguimos es que es inevitable que se calla una pipa y más si son cáscaras peor no Nora yo te la he mandado de la fresita pero había una aquí y la he cogido y me la he dado y cuando ve algo del suelo pequeñito te lo da porque sabe que como no se lo puede comer le digo yo no no Nora que peste se va a tirar la nariz como no aquí estamos de relax ¿qué onda con eso? a ver, dame el cuchillo hostia también una bolita ahí la no ahora está comiendo fresas toma Nora Nora no, allí mira ah, no estás viendo ay, que me caigo estoy grabando ay me caigo dame la fresa entera ya te vas también ya te vas y solo a las siete y media pronto la helenia se marcha ya familia que va a ver a su sobrinito que vive aquí cerca también la menosa también tú también tú también tú vaya vaya quédate mi hermano se va ¿estás grabando? sí está grabando para ella quédate ¿qué te hace? apetece ¿te apetezco? ¿te apetezco? mira mi hija ¿te apetezco? da un mesito a verlo a verle a ver si te rías ¿te apetezco? a ver que le da vergüenza loco el cuchillo y nada para que me enfocara ya no sé no hola no familia se acaba de ir mi hermana y mi cuñada y ya nos hemos quedado solitos así que ya subo a ponerme pijamita el adrián no el adrián no el adrián creo que he aprendido que he aprendido Elena cierra cierra el agua baja baja se acaba de dar un golpe familia se ha tropezado y se ha dado con el sofá y ha salido un chichoncico no un chichoncico no a ver Nora oh ah pues no me ha quedado bien la frente un golpe de muchos me voy a poner pijama en mael estoy cansada me siento agotada ¿eh? ¿pero qué has hecho? no tiene nada pero me noto estoy cansada de no hacer nada no no hacer nada no sé estoy agotada yo creo que por la noche no descanso bien con Nora y eso lo que me está arrastrando es sueño a veces cuando pasas un día así sin moverse y tal te quedas en plan ¿sabes? en plan como cansada no sé estaba deseando que si fuera le digo a mi hermana estoy deseando ya que os vayáis para sentarme y tumbarme en el sofá aunque está mal dicho ¿no? pero estoy ya no sé es que miré a la cama ya no puedes estar siempre activa a veces hay algunos días que sofá hemos comprado pipas no, si nosotras hemos estado comiendo pipas ya hasta tarde a ver, la frente sí, ya se nota aquí que tiene un semáforo un poquito aquí mira esto es uno de muchos está baticando qué lista que es qué lista es mi gordi familia nosotros os vamos a dejar aquí nos vamos a ver en el próximo vídeo si Dios quiere yo voy a ponerme el pijama voy a vallar a Nora también y nos vemos en el próximo vídeo si Dios quiere y como dice la Mati ¿qué dice? no, mira a ver está la valla cerrada no, está abierta muy bien compramos una valla para tenerla abierta uuuh ciérrala como dice la Mati nos vemos en el próximo vídeo en mi coche nos vemos donde ser felices es el antiguo ¿no? es el antiguo solo pocas personas lo saben ¿eh? ¿y la niña qué? escucha, escucha grifo ¿se es del lavabo? ¿tú sabes que se puede tropezar y darse? escucha, escucha ahí más en el lavabo hay más peligro sí, sí, sí ¿qué haces ahí? ¡oh! qué bonita es ¿por qué le enseñas eso, papá? no se lo enseñé ¿por qué se lo enseñas? ahora no sabe pues nada, familia nos vemos en el próximo vídeo ser felices chao chao